Aquí comienza la magia y la entrega del fútbol femenino del área, quien llega, llega, ahí está el primero y el vestidor, el gol, gol del equipo de Juárez, Germaine Sengue, la jugadora de Sudáfrica de 28 años de edad, lo mencionabas, los volanderos, viene con todo Y es una goleadora, una destacada participación en la Copa Africana de Naciones y al minuto de juego pone el primero para las de Milagros Martínez Qué manera de demostrar tu tarjeta de presentación, ¿no? La jugadora de Sudáfrica va a pegarle y va a tratar de defender a Franca Félix que estaba atenta atrás, se va por encima Y aquí, pues bueno, hablamos de la confianza que se... Y ahorita, esto de entre dos... Y por qué no juega, bueno, aquí la tienes hombre Ya está jugando, ya está jugando este maniquí Uno sesenta de estatura, ahí Pulita siempre no le queda Se barre, la número treinta y dos del equipo de Juárez Se le barre con todo al hincha Cervantes y no se le barre ¡Lessens! No me importa de esto, prácticamente todo allí, hay una mala... Dento que va al área, ¿quién lo va a buscar? Cuidado Son pequeños detalles mejor planchados Ahí, cuidado Estas, estas no lloran, eh... B No, aquí el grupo dice cuidado, porque eso no se va a buscar en calma, con calma distribuyéndolo del lado izquierdo Para Dios de los montones que se encuentran con una muralla Se encuentran con su lita El espérico Y de Marga Napa A Miriam Castillo Ahí le dio el calambre Pero inmediatamente el compañero y yo La misma jugadora En donde están indictas Sale Y otra Con divinidad eléctrica